Al cumplir ochenta años, no me comprendo vulgar Más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui, pero yo lo que pude Nunca pude sentir odio, y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude, hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros Vinte y más de mil cuadros, me recibí de predico Ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien, hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos, niños y ajenos Tal vez cuarenta en total, abre a todos para ocupar Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre A tomar el biberón, para que aprendiera Para que aprendiera Y después fui caminante, amante de la distancia Cáminos no conoció, ni siquiera para el mar Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé, recorrer en tales caminos Gente enferma por tu piel, muriéndose sin cuidados Al ver tamaña les gracias, lo decidí prontamente Estudiaré medicina para curar esa gente Y fui médico y comenta, y cineasta y canta Y antes me caerán las piernas, no dejo de caminar Buscando un verso, un camino Y poderme enamoré Y poderme enamoré Y poderme enamoré Al cumplir ochenta años Me cumpliendo juzgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el fuego Hablando amada de la gente Más bien me veo diferente Más bien me veo diferente Aplausos 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 Gracias por ver el video.